La Catedral de Valencia ha acogido la misa solemne de la fiesta de la Asunción de la Virgen, presidida por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que ha destacado que María es signo de consuelo y esperanza, y ha pedido que vele por los cristianos para que prosigan confiados por la vía de la unidad, como fermento para la concordia mundial. María, asunta a los cielos, es madre y esperanza nuestra. El Catedral de Valencia alienta y anima nuestra esperanza en vez de tantas dificultades que nos encontramos cada día, cada uno, y encuentra la Iglesia entera y su penegrinada en la tierra. En la misa concelebrada por el Cabildo Catedralicio, el arzobispo también ha denunciado el martirio frecuente y cruel en países que sufren la violencia del yihadismo islámico contra los cristianos, como Nigeria, donde se ataca a los cristianos por el hecho de serlo. Como cuantos miles y miles de mártires, más que en el Imperio Romano, que han sellado con su sangre su esperanza en el cumplimiento de las promesas de Dios, en Dios que quiere que el hombre viva, y que su amor es más fuerte que la muerte. Hoy también las fuerzas del mal, las que están a servicio del príncipe de la mentira, enemigo del hombre, siguen acechándola en tantos lugares y tantos modos, dispuestas a despedazar a la Iglesia, y a quien en ella esté presente, Jesucristo. Con estas persecuciones, como las de ahora en Nigeria, donde, por cierto, se está masacrando y extinguiendo a los cristianos por el hecho de serlo con el silencio culpable de los países occidentes, o que os dicen, lo que ahí se hace es contra los cristianos, que se les esclaviza, se los vende, se los ignominia, o se los mata, sencillamente porque siguen a Jesucristo. Durante la misa se ha realizado una petición por el eterno descanso del fotógrafo valenciano Manolo Guayar Furio, fallecido el 13 de agosto a los 62 años, colaborador desde hacía más de 20 años del Semanario Diocesano Paraula y de la Agencia de Noticias del Arzobispado Habán, especializado en tradiciones y religiosidad popular. ¡Gracias!